La Policía Nacional efectuó la operación Impacto 577, en la cual se detuvo una persona requerida por la justicia a través de la Unidad Nacional de Detención de Personas de Alta Peligrosidad Requeridas por la Justicia. De esta manera, a través de técnicas especializadas de investigación y también a través de inteligencia, se pudo determinar la localización de una persona que se encontraría, en este caso, en el cantón Rocafuerte de nuestra provincia. De esta manera, el hoy detenido se identifica como Jacinto Joaquín M., de Nacional Ecuatoriana, de 54 años, quien estaba prófugo de la justicia y por un presunto responsable de la muerte de una ciudadana en el 2017. Esto ocurrió el 19 de febrero, en el sector de Ventanillas, cuando se encontró un cuerpo sin vida de Elizabeth Azucena Gamarra Alcibar, de 52 años, quien presentaba ocho heridas cortantes en la cabeza, con fractura en el cráneo, brazos y muñecas. De esta manera, luego de las investigaciones correspondientes, se desprende que el hoy detenido es el presunto responsable de este delito. Por ello, al tener una boleta de prisión preventiva por el delito de femicidio, se encontraba en el programa de los más buscados como el primer más buscado de la provincia de Los Ríos por el delito de femicidio. Sí, efectivamente, luego de cuatro años, hoy el hoy detenido evadió la justicia, pero como la Policía Nacional tiene a los servidores policiales profesionales y con la información correspondiente, inclusive en algunos casos dados por la ciudadanía, hoy tenemos estos resultados que son satisfactorios y de esta manera hay cero impunidad. ¡Gracias!